¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Michelle Renaud se sincera con su público y explica por qué dejó ir a Danilo Carrera. Hola, les comento que fue a principios del 2021 cuando Michelle Renaud y Danilo Carrera revelaron a través de redes sociales que habían puesto fin a su relación sentimental y aunque se ha rumorado su reconciliación, hasta el momento ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado nada. La vida sentimental de Michelle Renaud ha atravesado por diversos momentos, desde la separación del padre de su hijo Marcelo, el empresario Josué Alvarado, hasta su reciente ruptura amorosa con Danilo Carrera, experiencias que de alguna manera le han otorgado dolores, pero también valiosos aprendizajes. Lo cierto es que hoy la actriz está muy orgullosa de la madurez con la que actualmente asume cada uno de sus días, enfocada de lleno en su papel como mamá y dispuesta a compartir con sus fanáticos parte de ese pensamiento, mismo que la ha motivado a seguir adelante. La bella y joven actriz habló durante una reciente entrevista de aquellas lecciones que ha aprendido a partir de los romances que ha tenido, algo que incluso le ha permitido mirar de otra manera las relaciones sentimentales. Estas son sus palabras, yo he aprendido a relajarme muchísimo, a ceder el control, porque de pronto tiendo a ser medio controladora, pero sobre todo aprendí a darme cuenta que la felicidad no la voy a encontrar en una pareja si no la encuentro en mí, entonces por ende puedo compartir con alguien sin esperar a que el otro cambie, o que el otro haga cosas por mí. Si estoy yo bien conmigo, puedo compartir con quien yo quiera, comentó Michelle. La joven actriz también evocó parte de lo vivido junto a su ex esposo, el padre de Marcelo. Dijo que fue una experiencia que le permitió tener claridad y que definió el rumbo que tomó su vida. Lo explicó así, Después de una relación fuerte con el papá de mi hijo, yo estaba aferrada a él, aferrada de, aunque no funcione esta relación, voy a hacer que funcione. Me lastimé mucho, lo lastimé mucho a él, y cuando nació mi hijo dije, mi hijo no va a vivir aquí, mi hijo no tiene que ver esto, mi hijo tiene que conocer lo mejor de su papá y lo mejor de su mamá. Y como que solté esa relación, comentó, Actualmente Michelle se siente orgullosa de la evolución personal que ha tenido, así lo explicó. Ahora, en esta nueva relación que también acabo de soltar, ya no me aferré porque dije, A ver, no quiero que nadie cambie, tengo que buscar en mí y no vivir aferrándome a un hombre. Porque luego a mí me pasaba ese miedo de, Voy a estar sola, y hoy digo, No, voy a estar con mi hijo, voy a estar con una pareja que me quiera acompañar también en mis planes, porque es súper importante compartir planes, comentó. Michelle está segura de qué fue lo que detonó en ella este cambio tan gratificante. Así lo reveló. Yo creo que gracias a mi relación pasada, que fue bien intensa, es que puedo tomar decisiones mucho más maduras, y desde un lugar del amor bien bonito, y puedo estar como tranquila con las decisiones que tomo, finalizó diciendo. Y bien, ¿qué piensas de la filosofía de vida de Michelle Renaud? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!